Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va su día? Yo soy Hanna, tu coreana favorita. Y bienvenidos, bienvenidas un día más a un nuevo video. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les va su día? Espero que estén súper, súper bien. Y pues si no lo están, espero que mañana tengan un mejor día. El día de hoy les traigo unos tips buenísimos que he descubierto en este tiempo. Como ya saben, hace un tiempo llegué a Corea y la verdad es que tuve mucho estrés y cansancio. En sí, el viaje fue bastante tranquilo, todo bien. Pero en solo pensar del viaje durante pandemia, creo que me he estresado inconscientemente. Y bueno, también el cansancio de tanto tiempo de viaje desde Perú hasta Corea, que son como 26 horas. Más el jet lag del viaje, el cambio de horario, del clima. Yo creo que todo eso me ha afectado mucho, que me comenzaron a aparecer muchos granitos, mucho acné. Eso que yo soy una persona que no suele sufrir casi de acné o de granitos. Casi nunca he tenido ese tipo de problemas en la piel. Pero sí, últimamente he estado sufriendo con el acné. Además que llegando aquí a Corea, tuve que hacer 14 días de cuarentena obligatoria. No podía salir para nada de casa. Así que tuve que buscar algún remedio casero para mejorar mi piel, mejorar el acné. Por ahí he investigado muchísimo. He buscado páginas, libros, he visto videos. Para informarme qué es lo que pasa en mi piel y cómo puedo tratarlo. A ver, por si no me creen que de verdad me han salido así tantos granitos. Sí, esas son mis fotos de hace unos días. Solo hace unos días y mi piel estaba así. Ahora les voy a compartir mis tips, mis secretos que he podido mejorar mi piel. He podido eliminar el acné. Así que quédense hasta el final de este video y no se vayan. Número 1, lo más importante para tratar el acné es saber la causa que lo ha producido. Existen muchísimas diferentes causas. Como el estrés, problemas hormonales, la alimentación, estilo de vida, cansancio, etc. En cada caso es diferente. Por ejemplo, en mi caso más fue el cansancio y estrés, creo yo. Y sí, como les dije, desde pequeña casi nunca sufrí de problemitas en la piel del acné de granitos. Pero cuando estaba muy cansada, cuando no he dormido bien o cuando comía mucha chatarra. En esos tres casos sí, de vez en cuando me salían también granitos. Aunque nunca fui así muy fuerte. Así que el número 1 que les decía que es muy importante para eliminar y evitar la aparición del acné es saber la causa y tratar de solucionar esa causa. Por ejemplo, si te aparecen los granitos por estrés, hay que tratar de controlar el nivel de estrés. Tienes que buscar alguna forma de que te puedas deshacer del estrés. Tal vez haciendo una actividad que te gusta. Como haciendo ejercicio, bailando, cantando. Algo que te guste realmente. O si la causa de tu acné es por una mala alimentación. Si sueles comer mucha chatarra, mucho dulce, chocolate, bebidas azucaradas, gaseosas. Entonces tienes que tratar de balancear tu alimentación. No quiere decir que dejes de comer totalmente estas comidas. Pero sí puedes tratar de controlar su consumo. Y en otro caso, si la causa de tu acné fue por cansancio o por falta de descanso. Simplemente tienes que tratar de descansar y relajarte más. En serio, como en mi caso que les decía, cuando trataba de descansar bien y dormía un poco más, bajaban, desaparecían los gramos. Así que eso, número uno, muy importante. Saber la causa del acné para poder evitarlo. Número dos es llevar un skin care adecuado. Como siempre dicen que el skin care, el cuidado facial es súper importante. Yo también sí concuerdo. Estoy de acuerdo a eso. Bueno, obviamente la limpieza facial también es súper importante. Así que primero que nada, limpieza facial. ¿Por qué? ¿Por qué creen que la limpieza facial sea súper importante? Básicamente hay muchos otros factores como les mencioné del estrés, problemas hormonales, cansancio. Pero también uno de ellos es la mala limpieza. Es el mal higiene. Cuando la piel no está muy limpia, está sucia, en nuestros poros se acumulan los cebos, las impurezas y eso tapa, impide que la piel pueda respirar bien. Ahí es donde aparece el acné y se posiciona, se queda ahí potente. Así que lo que tenemos que hacer también es tener una buena rutina de limpieza facial. Bueno, entonces como les decía, los productos de skin care para el cuidado facial pueden ayudarte muchísimo, como también no. A lo contrario, pueden jugarte mal y dañarte más la piel. Cuando tenemos ahí el acné, la piel está muy sensible. Así que si te aplicas algún producto que no es apto para tu piel o que es muy fuerte, tal vez puede empeorarlo. Así que es muy importante elegir un buen producto. En mi caso, estuve probando unos nuevos productos para mi tratamiento del acné para mejorar mi piel. Si ustedes me siguen por mi Instagram, habrán visto que les he compartido por ahí unas historias que me han llegado estos productos. Y les dije que lo iba a probar si me ayuda con mi piel. Así que lo incluí en mi rutina facial diaria y lo estuve usando todo este tiempo. Y dicen que su propósito principal es darte vitalidad, devolverte una piel saludable y hermosa. Lo usé todos los días, día y noche, para mi rutina de mañana y de noche antes de acostarme. ¡Gracias! 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 Y también lo utilicé para reemplazar mi maquillaje, que ahora les voy a estar contando en el punto 3. Número 3 es evitar mucho maquillaje. Como les dije que el acné es una glándula que nos aparece ahí por acumulación de cebos, impurezas. Imagínense que ahí está el acné, está el grano así todo potente, todo poderoso y nos vamos a aplicar sobre eso maquillaje. No vamos a dejar para nada que la piel respire. Vamos a tapar el acné y lo vamos a empeorar. Yo sé, entiendo que hay veces que queremos salir todas arregladas, todas regias, pero hay que tratar de evitar. Como les dije, estuve aquí en cuarentena obligatoria, solo en casa, pero también tenía momentos en que tenía que grabar y obviamente yo también quise estar más arreglada, más presentable. Igual he tratado de usar lo mínimo, casi no maquillarme, especialmente no usar BB Cream, base, polvo, que es lo que va más directo a la piel. Y me ayudó muchísimo también esta colección de skin care que estuve usando porque dentro de la colección venía incluido un bloqueador solar y un tono cream que ayuda a disimular algunas imperfecciones, a mejorar el tono de la piel. Gracias por ver el video. Y bueno, en caso que hayas tenido que usar el maquillaje y te hayas arreglado, te hayas maquillado, no olvides de borrarlo inmediatamente que llegues a tu casa. Así tu piel puede descansar un poco más, puede respirar mejor y el acné va a desinflamar. El número cuatro, el último tip de hoy es controlar la comida, controlar lo que comes. Dicen que la alimentación tiene mucho que ver con la piel, van de la mano, así que es muy importante cuidar la alimentación. En general trata de evitar la comida chatarra y los dulces procesados. Sí, ya sé que es algo muy difícil. Pero sí, no quiero decir que lo dejen para siempre, sino hay que controlarlo un poquito para mejorar el acné. Lo que yo hice fue buscar unas alternativas más saludables. Por ejemplo, cuando tenía ganas de comer algo dulce, me comí algunas frutas dulces como el plátano, uva, mango. Por si no han probado, prueben en congelar trozos de mango picado, también plátano congelado. El plátano congelado lo pueden usar en todo, pueden hacerse smoothies, frates, helados. Te sirve de todo y es súper rico, le da un dulce natural. Y también me preparé mis propios dulces en una versión más saludable. Por ejemplo, hace unos días me hice unos brownies saludables, solo usando plátano, avena, polvo de cacao y huevo, creo. Así. Ahora encontramos un montón de recetas saludables que son súper fácil de preparar y riquísimos. Un tip más que les doy para el acné es masajearlo con hielo. Solo necesitamos un algodón o una gasa y un hielo. Vamos a forrar bien el hielo y nos vamos a poner sobre la parte que está el acné. Lo dejamos por un momento sin aplastar el acné. Esto va a ayudar muchísimo para que desinflame. Bueno chicos, esos fueron los tips, mis secretos de cómo eliminé, cómo mejoré el acné en mi piel. En verdad a mí me han funcionado muy muy bien. Yo estaba muy preocupada por si me quedaban marcas del acné, porque dicen que una vez que se te marca el rostro ya es muy difícil de quitar. Así que estaba bastante preocupada. Pero felizmente me han funcionado muy bien estos trucos. Así que espero que ustedes también lo prueben. Bueno chicos, eso fue todo. Espero que les haya gustado mucho mucho este video. No se olviden de darle like, chuaio, y compartir este video si te ha gustado, si te ha servido. Eso me ayudaría muchísimo. Si ustedes conocen algunos otros datos, otros tips buenísimos para el acné, para la piel, también déjenme saber aquí en los comentarios que los voy a leer. Bueno, gracias por ver hasta el final de este video. No olviden que los quiero muchísimo y nos vemos muy muy pronto en mi próximo video. ¡Romañan!